Oh no, vean, venimos a la pinche pizza peorra, traje a las ridículas y al bebito fiu fiu. Es que aquí no las mochan bien, agarra dos mamá, hasta allá dale. Mira, voy a que me la corten bien, espérenme. Ahora sí, ya la llevé a que la pinche... Esa es la que tú rompiste, agárrate otra vez. Mira. Pon todo el plato aquí y arrímalo. Agarro, acércate aquí. Esa fue la que tú despedorraste. Despedorraste. Sophie, ¿quieres esta? Las dos. Pon el plato abajo mamá. Es que está bien pinche caliente. Ojo. ¿Está buena, amigo? No, no, no. Yo voy a agarrar la más pinche quesosa del mundo mundial. Según... Según las cortaron y todavía... Miren nomás cuánta grasa tiene. Bien. Por esta pizza pagué como nueve dólares, es una grande. Miren. Miren. Aquí hay quesito o sea, si quieren. Miren. Lo voy a poner... Con cuidado, amigo. Ja, ja, ja. Vamos a ponerle chilito. Y... ¿Qué pasa? ¡Quesito! No. No manches. Mira la Abigail. Oye, está bien pinche quesosa la tuya. Wow, está bien quesosa. Ándale, tú sí sabes. Quesosa como mis nachas. Vean nomás qué pinche quesosa está esa de Abigail. Sofía, la tía también está bien quesosa. Mira nomás qué espedorradero hiciste. stick, quesos , quesos y quesos. Vamos a ver qué poco. Fin! Fin! Si se les antoja, láncense la pizza, samosla una de ahora. Mmm.